Las teorías como estructuras, los programas de investigación. Imre Lakatos fue un economista, filósofo y matemático nacido en Debrez, en Hungría, en 1922, el cual fue influenciado por el pensamiento falsacionista de Popper al pertenecer a su escuela, aunque más adelante planteó su propio pensamiento al cuestionar al inductivismo y falsacionismo por ser poco sistemático y no tener en cuenta la complejidad de las teorías científicas. Lakatos plantea que las teorías deben ser estructuradas basándose en tres razones. El hecho de que el estudio histórico muestra que las teorías poseen esta característica, el hecho de que los conceptos solamente adquieren un significado preciso mediante una teoría coherentemente estructurada y la ciencia avanzará de modo más eficaz si las teorías están estructuradas de manera que contengan en ellas prescripciones e indicaciones muy claras con respecto a cómo se deben desarrollar y ampliar. Lakatos desarrolló su idea de la ciencia en un intento de mejorar al falsacionismo popperiano y por superar las objeciones hechas a éste, desarrollando un programa de investigación denominado Lakatosiano, el cual es una estructura que sirve de guía a la futura investigación. Este programa se basa en dos conceptos, núcleo central, refiriéndose a hipótesis teóricas muy generales que constituyen la base a partir de la cual se desarrolla el programa, y cinturón de protección, el cual consta de hipótesis auxiliares supuestos subyacentes a las descripciones de las condiciones iniciales y enunciados observacionales, los cuales complementan el núcleo central. Además, este programa incluye la heurística negativa, que conlleva la estipulación de que no se pueden rechazar ni modificar los supuestos básicos subyacentes al programa, es decir, su núcleo central, y la heurística positiva, que está compuesta por líneas maestras que indican cómo se puede desarrollar el programa de investigación. Dicho desarrollo conllevará completar el núcleo central con supuestos adicionales en un intento de explicar fenómenos previamente conocidos y predecir fenómenos nuevos. Para ejemplificar lo anterior, el núcleo central de la astronomía copernicana lo constituirían los supuestos de que la Tierra y los planetas giran alrededor de un sol inmóvil y de que la Tierra gira sobre su eje una vez al día, mientras que su cinturón de protección se basaría en la adición de números de epiciclos a la órbita planetaria, lo cual explicaría su carácter elíptico, además, el cambio en el cálculo de distancias de la Tierra a las estrellas. Por otro lado, la heurística positiva de este ejemplo correspondería a la necesidad de incluir técnicas matemáticas adecuadas para manipular los movimientos epicíclicos, mejores técnicas de observación astronómica y teorías adecuadas que rigieran la utilización de los diversos instrumentos, lo que incluye el desarrollo de una óptica y una mecánica adecuada. En el caso de la heurística negativa, esta se basaría en el hecho de no plantear que los planetas orbitan alrededor del Sol. Un programa de investigación bien definido y que sea catalogado como científico debe tener coherencia y permitir el descubrimiento de nuevos fenómenos. La metodología de este programa se basa en que solo se puede trabajar con un programa de investigación, o sea, con un núcleo central y su respectivo cinturón de protección, la cual puede ser comparada con otros programas de investigación. Los programas de investigación se tienen que juzgar por la medida en que dichos programas progresan o degeneran. Un programa que degenera es porque es incapaz de llevar al descubrimiento de nuevos fenómenos y esto da paso a un rival más progresista. Sin embargo, ¿cómo podemos establecer un tiempo límite para decidir que un programa se ha degenerado? Un auténtico ejemplo histórico es que después de 70 años se descubrió que era correcta la predicción de Copérnico acerca de las fases de Venus, por lo que aunque las hipótesis se degeneren, pueden ser revividas a través de modificaciones futuras de su cinturón y convertirse en una fase progresista. Para destacar que se excluyen de la metodología de la CATOS las hipótesis que no se comprueban independientemente y las que están en contra del núcleo central. Como conclusión, los programas de investigación no son tan autónomos como indica la explicación de la CATOS, donde ningún programa es mejor que otro. Para esto, se puede tomar como ejemplo las teorías de la electricidad, donde en primera instancia se planteaba que la electricidad se genera gracias a que cada uno de los elementos de ésta actuaba sobre los demás a distancia. Mientras que posteriormente Faraday señaló que estos fenómenos eran explicados por las acciones que se producen en el medio que rodea los elementos eléctricos. Estos supuestos permiten dilucidar que aunque el primer planteamiento se contraponga al enunciado por Faraday, permitió su posterior desarrollo.